El profesor Juan Carlos Ruiz Soler nos acerca con esta obra a uno de los métodos científicos más fiables para la identificación de las personas, la dactiloscopia. Desde su localización y revelado hasta la realización del informe pericial se estudian cada uno de los pasos necesarios para identificar una huella dactilar. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com